Música 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 Y hola como estan muchachos Música Como estan? Música Muy bien ¿Así bien? No pues estamos aquí en la casa del Minecraft Yeya, venga cual es mi cuarto El que quieras agarrar Yo por ejemplo ya agarré el mío Ahí dice Va a faltar un cuarto Ah, es que se me va a dormir afuera Ok, ya me voy Adiós Bueno, con cuidado hijo Dale, nos vemos Bye No, tranquilo Sebas Ay, tengo un cofre Bueno, yo le hago Mientras el cuarto de Sebas Aquí en el hoyo que hizo Josué Nomás va a poner puerta Listo, ahí está tu cuarto Oigan, ¿dónde está la mina? A ver, yo quiero ver la mina Ah, la traí en la miel Ah, no, no es cierto Dijimos que yo iba a hacer la comida, ¿verdad? Sí Ahora le va Tengo madera, tengo hacha, ok Fíjate, pura casualidad, criaturas del señor ¿Ya tienen iron? Sí, iron Hicimos unas armaduras Ay, qué padre ¿Y cuándo me van a dar la mía? Este del cofre Cada quien le agarra la suya Cuando usted trabaje para conseguirla Sí, ya vi, ¿eh? No, no, no Cuando se la gane, dijo el cheche Sí Ah, no, pues muy bien, Josué Está bien, ¿eh? Está bien Estoy tomando nota Estoy tomando nota No, no, ya nada No quiero nada Como hace rato que se agarró a matarnos Para quedarse con todo Sí, no lo dudo Está bien bañado No lo dudo No lo dudo Así de cholo es el cheche Sí, ya sabía yo Eh, me sacó Sí, también Te saliste, ¿verdad que sí, Josué? Dice desconexión del servidor Ya, ya Ah, que la canción Tienes que salirte, Josué Porque ya nos está dejando entrar No, yo ando aquí Sí, por eso Salte y déjanos Salte y Yo estoy adentro Pero no me deja hacer nada Ya te va a sacar Sí, a mí me sacó También me dijo Desconexión del servidor A mí también me hizo exactamente lo mismo Cheche, salte de tu juego Y déjanos volver a entrar Porque a tu juego No sé por qué le pasó Ya me salí, ya me salí Bueno, grabándose aquí también Las tonterías, ¿no? Ok, qué bien Bueno, David, ahorita Que salga y Y se vuelve a entrar Ok, ya saliste ¿Ya? Oye, niño Voy Voy Oye, niño Voy Oye, ahora ya métete Ya métete Oye, niño, ¿te metiste? Oye, niño Oye, ya métete Ey, tú No, chino Oye, chino fresa Oye, chino fresa Oye, niño Oye, niño Oye, niño de las fresas Oye, no, pues no me sale No me sale, Cheche Correle, Josué Ya no se va a conectar Josué, correle Oye, batalla es la una Josué Yo también Cheche Corre Como tú allá vives Yo soy la goma Ve nomás Que bonito Ve nomás Que bonito Ve nomás Esa cañita, papá Ve nomás Que bonito Es lo bonito Que bonito Que bonito Que bonito Papá Tenemos caña Habemos caña, papá Hay un zombie Me quiere matar Ay, mamá Mamá Amá Señor, mamá Íralo 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 Eso Oh, yo tengo una conchita Uy Uy A ver, entonces Vamos a compartir Casa O nada Vamos a compartir Todo Todo Recursos Y todo ¿Verdad? ¿Sí? ¿Verdad? Pues sí ¿Qué va? Pues sí ¿Qué va? ¿Qué va? Hijo el peje Opa, a ver, ¿verdad? Ok Ya Ya hizo un tercer piso Sí, luego Luego existe alguien Cheche Y luego te llega a matar, ¿no? Claro Tú no tan sabe Tú, cállate Tú ni andabas Ah, no Tú sí andabas Pero no te maté a ti Sí, me mataste, vato Yo te maté Sí Sí, me mataste Sí, me mató Con Carlos Yo te maté Dar al Cheche ahorita Ahorita como cholos Nos dejamos ir así Todos sobre el Cheche Le voy a poner una dinamita En su cuarto Una trampa ¡No me mataron! Todo por culpa del Cheche En su cuarto hay ratas Hola, ¿cómo estás? Hola, qué gusto ¿Cómo estás? Hey Simón Hey Lo que llega Le saluda Y le ignora Te mató ese ahogado No me digas ¿Por qué no te das una espada, chamaco? ¿Listos material o qué? Alejandro Pues traía Pero este sope Me mató ¿Yo? Más que todo ¡Oh! ¡Otro sope! ¡Otro sope! Otro que también es bien sope Necesito huesos, chavos ¿Alguien sabe dónde hay calaveras? Por favor Yo tengo Pero acá en mi casa ¿En tu cuarto? Sí, en mi Yo los agarro No te preocupes Yo los agarro Yo los agarro Pero son de pollo Huesos de pollo ¡Es espinazo! ¡Es espinazo! Oye este, men ¿En el cofre hasta arriba? Ah, está chido tu cuarto de vidrio, eh Ah, es mi regadera Ese es tu baño Siento que te iba a preguntar Si no, para que nadie te vea Miren, si has hecho así Y de chetitos, ¿no? Hazte una piscina, mato Es que con el vapor Pues ya Ándale Te apaña Mientras el Alex Ella quiere su gerva Ay, mira, yo aquí encontré mi casco Gracias Ahí hay otro hueso también Ah, qué bien Bueno, de perdido Pues eso nada Ok, que en que esté Ok Bueno, sé que empiezo a hacer aquí Sopitas de hombos ¿Cuánto de tierra traigo? Ok, bueno Pues a ver Ahí va tomando forma la casa, ¿no? Pues a ver Está sacando bien padre, la verdad Se está tomando forma, pero como de cuchitrín Está tomando forma, pero como de perro Así va a decir ahorita Bueno, a ver Ahí va Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve ¡Oh, no más! Ya se pueden hacer fogatas Sí ¿Sabes para qué son? ¿Para qué? Para que te calientes, ¿no? Así Para que haces tu bomboncito No, para los, este Para las colmenas Vienen una colmena, me dicen Y ahorita vamos por ella Ah, no, pero necesitamos Creo que sí el touch, ¿no? Ya llegué, raza ¿Dónde se? Perdón Perdón Fue un accidente, Amiel La miel bien vengativo Sí Por eso yo le corrí Ay, qué cobarde La mina está aquí Justo abajo de la casa ¿Quién? ¿Quién la...? ¡Oh! Me cayó este pago ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Venga, no meche! Hay un hombre con unas... Con unas... Llamas ¿Hay un ovni? Hay un hombre con unas llamas Un aldeano ¡Oh, por Dios santo! Viene un zombicito atrás de mí ¿A dónde vas, zombicito cobarde? ¡No huyas! ¡Ay, Dios mío santo! Me están poniendo la de santo cristo Voy a morir, voy a morir Ya me moría, lo maté ¡Ja! ¡Ja! No faltaba con mi astucia ¡Ay! ¿Dónde estás, chamaco? No te veo No te veo ¡Trételo! ¡A todo, a todo! ¡Ajate un bote! ¡Ay, ya te vi! Está hasta acá Está hasta por la casa ¡Chamaco! ¡No me pegás! ¡No me pegás, Amiel! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! La mafia no perdona ¿Quién está haciendo el baño? ¡A la mía! ¡Lo mató a un abogado! Una vez voy a tener que volver a hacer Chihuahua, me tiraste a Amiel Y me... Perdí todo lo que está haciendo Triste juego se está en un chido de metalizar ¿Eh? ¡Tonto Amiel! ¡No! Eso es que sí se pasó de lanza A ver, pues ahí va Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Uno, dos, tres Cuatro Cinco ¡Uy! ¡El hongote, papá! Anochecenamos, sopita, chavos ¿Qué onda, Sebas? Te está gustando tu cuarto Ahí va, ¿no? Sí, vato Ahí va, está chido Gracias, que amable eres ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Va morimos, va morimos, va morimos! ¡Va morimos, va morimos, va morimos! ¡Va morimos, va morimos, va morimos! ¿Ya puedo matar a Cheche? No puede ser que no le haya podido pegar ni uno Si le di como quince ¡Ve, tú haces mis cosas, chico! ¿Ya aparecí? ¿Ya ahí voy? ¿Ya alguien? ¿Ya? ¿Ya me vio apareciendo de nuevo? ¿No? Ay, mira, ya aparecí Bueno, bendito Dios Esto fue un sueño solamente Fue un mal sueño Fue una pesadilla ¡Ya pepó! Dios ¿Y qué están haciendo muchachos? A ver, platíquenme ¿Qué están haciendo? ¡Otra vez! ¿Eh? Yo estoy haciendo una sala de juntas Estoy en una sala de juntas ¿Uno más? ¿Uno más? Así yo estoy haciendo un salón de los videojuegos Cheche está haciendo el cuarto de la vara Eso... Regañas virtuales por Minecraft Voy a hacer una máquina de tortura En ese cuarto También no lo duden Así es Y voy a hacer una máquina de varas aquí Iba a meter a puros zombies Así es Puro viejo lesbiano diría la miel La canción ¿Por qué haces tú este juego? ¿Por qué? Es culpa de Josué Sí, yo también digo lo mismo Ok, bueno A ver, entonces vamos a hacerlo más Para acá, más, para acá Para acá, aquí Me caí aquí abajo con el a miel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Oye, como esa cancioncita de... Sí Del payaso eso Eso me ha hecho Es que era el chamaco Que tiene que estar durmiendo Esa es la cancioncita, él No sé 3, 3, 4, 3, 4 Te va a llevar el chupo Toma Ya hasta podemos hacer estandartes Que moderno Ya sé Ya somos bien modernos Ya somos modernos Para que se muevan modernamente todos ¿Por qué haces este juego? Estoy arriba de una torre Y por un lag De pronto me mueve un cubito al lado Y papas Me voy hasta abajo No deja poner nada Claro Sí, triste juego Es lo que se te da tu gana ¿Quién es a tu tonto? Bien enojado es Carlos Con el juego Ya sé Oye Es que oye Bueno, chavos Ya tengo comida Ya deje más En los hornos ¿Ya dejaste más qué? Carbón Gracias Bueno, igual no necesito carbón Para lo que estoy haciendo ¿Estoy haciendo sopa de hongos? No, o sea Si alguien necesita No sé Ah, ok No, precisamente tú O sea, alguien más Ah, ok No, pero no necesito No, quítalos Quítalos de mi vista Los necesito Venga No manchen Bueno Ya que después de la comida ¿Qué sigue? ¿Nos vamos todos a buscar a Aaron De una vez para hacer todas las armaduras ¿O qué? Ánimo Ok ¿Sí o qué? Esta es la primer casa ¿No? La que hicimos Sí ¿Y la segunda? ¿Qué le pasó al segundo mundo? Ya no le continuamos No, pero ¿por qué? Este estaba más chido que este, ¿no? Bueno, yo digo ¿Cuál? ¿El desierto? Sí Estamos en el desierto ¿Quiere irse para allá? No, pues ya estamos aquí Ya aquí Vamos a quedarnos Pues Ah, ya no quiero nada A ver Uno, dos ¿Tienen a Aaron? ¿Quiere que me regalen uno de Aaron? ¿Que me regalen? En los cofres debe de haber Yo dejé uno de Aaron Y uno de Y voy a ser de diamante De oro Ay, un diamante Eso me he hecho Oigan, está quedando bien chida La casa por arriba Pero por afuera parece una Así, una vil cueva Así, como si hubiéramos Unos de esos Mendigos Que habían llegado así Desamparados A pedir Pues literalmente Así pasó Oigan, no chavos Merecemos algo mejor Que esa basura No, pues ya Ya Cheche la va a terminar ahorita Ya la bañó Llevo tres días con esto Que le llama basura Ah, pero sin llorar Sin llorar, niño Sin llorar Mira, aquí ya tengo Sopa de hongo suficiente Como para que no se mueran Chavos Así que yo no sé Si se mueren Es porque quieren La neta O sea, la neta, ¿no? Así de neta Una barbacha, ¿no? Una barbacoita Así bien rica Ay, qué rico Bueno Una manzana No tiene nada que ver No manches Samuel ¿Por qué hiciste ese hoyo? Oigan, la escalera No la quieren hacer mejor Sí, me caí, vato Yo también me caí Estoy aquí abajo, vato No puedo salir No manches Amel Qué diantres Pongan escaleras Pongan escaleras A ver, ahí voy Los voy a hacer una escalera Porque están bien torpes Alguien, alguien nos puede hacer una escalera Por favor Ahí voy, pues Estamos aquí como tontos Sin poder subir No, cada quien está como quiera, hijo Una cosa y te digo Arrula de la cama Ponemos nieve A ver, chavos Acuérdate para atrás Porque si no te voy a meter unos No, ya La mierda Está donde quijo Por abajo No, también te manchas Alex ¿Cuáles son tus coordenadas? No manches Amel Este va Acá puede salir Mira, por acá Está Carlos Yo te voy a tapar Tu chistecito Bien, no manches Que gacho Nomás no puedo salir Tienes intentándolo A ver Ahí está Listo Vámonos A la goma Tres ¿Cuáles son tus coordenadas? Vámonos Ahí está Vámonos A la goma A la goma Ya puede salir Alex Ya Ponemos un chorro de tierra Ya vi Tapaste el hoyón Alejandro ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Entrego la escalera Ya lo tapaste Ya lo quité Ya, ya lo quité Millones Que me da miedo Ya salieron, mira Él hizo esa escalera De su agujero este Qué feo ¿Por qué hicieron un agujero en medio de mi casa? ¿No es bonito o no? ¿Cómo nos ve bien mono? O sea, tenía tanto espacio para hacer un triste agujero Lo tenía que hacer en medio Pues que aquí hay techo También hay techo O sea, no pude agarrar a nivel y hacerlo aquí abajo de las escaleras Así es No, es que no se puede Así es, es que sí es mejor Sí Patos ¿Qué? Estoy perdido Me perdí aquí abajo En la cueva De la miel Sí, no, ya Aquí estoy perdido Oh, bien bañado el vale No, o sea Así pues piérdete Así pues no me importa Bien por ti A mí desaparece El mundo Bueno, ya tengo un barco Por si estaban poniendo el pendiente Ahora sí ya tengo un barco No manches Mira Cheche, para que no llores Le voy a poner puerta Ya tiene puerta Ya no se ve tan feo el agujero que le hicieron a la miel No más que se la voló la miel Sí, se pasó de la Y aparte Ay no, es que todos los lugares Se los puedo ver agarrado Y poner un agujero Pero mira, ya por lo menos Ya no se ve tan feo O sea, sí se ve feo Pero ya menos Bueno, voy a ir a conseguir madera Ya que cumplí con mis deberes De alimentarlo Hay mucho de la madera dentro